Cocopeli Cocopeli Nos especializamos en accesorios para la mujer de hoy En nuestra tienda puedes encontrar la mayor variedad de estilos de fantasía fina para toda ocasión Siempre con lo último en la moda y el mejor precio Visita nuestra tienda en Rexville Town Center en Bayamón Comunícate al 787-279-0888 o visita nuestra página de Facebook En Cocopeli Resaltamos tu estilo